Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. ¡Buenos días Bolivia! ¡Buenos días a todos ustedes porque estamos felices porque es viernes! Y aparte de todo eso, tengo que decirles que hemos entrado al sector del desayuno en tan solo 5 minutos. ¡Todo bien a mi gallinita! ¡Qué grande mi mano! ¿Qué vamos a preparar hoy, Gacito? Bueno, para hoy tenemos ceviche de frutas, al estilo tropical. Usted hoy nos saludó a sus corazones. Salude, por favor. A sus amores. Siempre tan cariñoso. ¡Aspiro a pagar a una! ¡Aspiro a que hay estrellas de 2 en 2! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! Cuéntanos estrellas de 2 en 2, si te merecen muchas, muchas más, te quiero. ¡Clásico! ¡Clásica! ¡Sirve, sirve! ¡Apá bien! ¡Apá bien, a corazón! Primero salúdame. ¡Apá bien! ¡Eso, mi amor! Ahora inspírate. A ver, es una inspiración. ¡Se le va a dar un piropo! ¡Está bien! Es que tiene que ser espontáneo, ¿no? ¡Obrigado! Ahorita le va a salir. Yo le apuesto que ahorita le va a salir. Ve los ingredientes e inspirate. ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Dime el mismo! ¡Todo le dice lo mismo! ¡Quiero que me casen! ¡Dime el patito! ¿Qué pasa? Es que tiene que salir, no obligado. Tiene que ser espontáneo. ¡No, obligado! Pero todos le dicen lo mismo, entonces, no importa si me dicen lo mismo. ¿Cómo que todos le dicen lo mismo? Ya, entonces, hagamos algo. Mi dinero se enoja. Hagamos algo. Mientras vas preparando, tal vez se te ocurre algo pensado y espérate un poco y nos manda. Muy bien. Pero ahí están, ¿no? Entonces, las estrellas, ¿no dijiste? No. O sea, las dos estrellas, no. Ahora, si eres cazador, ¿por qué no cazar a ese leopardo? ¡No! ¡Mira! ¡Epa! Ya, señoras, vamos con la preparación. ¡No pasa más la vida! ¡Qué momento en cero, señoras y señores! Arrancamos en nuestra preparación hoy con frutita. Arranque, por favor. ¡Acción! ¡Arranque! Primero, primero que vamos a recetar, jugo de limón. ¡Jugo de limón! ¡Esto es lo que va a hacer! ¡Licuadoras! ¡Jugo de limón! Catito, te cuento que tengo preparado todas tus recetas. No desayuné. Ah, muy bien. Vas a ver. Yo tampoco desayuné así. Jengibre. ¡Qué bien, jengibre! ¡Un tatito! ¡Qué bien! ¡Epa! Sin emocionarse, sin hacer. Frutillas. Ya. Frutillas. ¡Ay! Se cayó bonito, no importa. Perfecto. Bueno, esto vamos a licuar. Ah, con unas pequeñas hierbabuenas. Con la vuelta pa' mirarla, me enteré de... ¡Volvera! ¿Qué vamos a hacer? Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Muy bien! Gracias, chicas. ¿No se hace más algo? ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡A Tucumaras! Quisiera verla cocinar a las dos señoritas. ¡Ay, no! ¡Al un día! ¡Al un día! Yo puedo, chicos, puedo cantar, puedo bailar, puedo hacer lo que quieran. ¡Canta, baila! ¡No, Tadito! ¿Cocinar no es fuerte? No, no es fuerte. Pero me dijo Gatito que me va a decir, ¡ay! ¡No pongan eso! ¡No es muestra! ¡No es muestra! Gatito va a enseñar a todos, ¿no? ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! La pregunta es ¿cuándo? Y doy mi casa para... La pregunta es ¿cuándo? ¿Voy a tener novio, Merilleno? ¿Le cocinaste alguna vez a mi novio? ¿Qué le lo cocinaremos? La deliciosa pastilla. Ya, a ver, vamos a ver. Aquí estamos colocando en las cupidas bananito. Plata. Con plata. Pananito. No sale eso. Chicos, voy a hacer una felicitación. Lo que pasa es que viene un hijo muy querendón de su familia, de toda la familia, pero particularmente de su mamá que está cumpliendo 82 años de edad. Se vino muy tempranito al canal. Él tiene nueve hermanos, son diez. Son diez hijos, son 27 nietos. Y a la señora Susana, le vamos a mandar Susana Flores. Le vamos a mandar un abrazo grande. 82 años de parte de sus diez hijos, sus 27 nietos y todos los amigos. Señora Susana, o a la Susanita, como quiera, porque es una amiga nuestra. Doña Susana, ¡felicidades! ¡Felicidades! Susana, por Dios la bendiga. De parte de todo el equipo del día. Susana Flores. ¿Qué hay que tener como sea happy? Susana, Susana Flores Gisbert. Chicos, ella está. Tienen que mimarla, darle regalo, lo que pida, lo que exija. Chicos, ¿saben qué? Ustedes han dado el dato de que tiene 10 hijos y 27 nietos, pero les han faltado los 7 bisnietos, 7 bisnietos, ¡qué bárbara! ¡Qué familia! Es un acto que todos debemos replicar con todos nuestros padres, no esperen a último momento para felicitarlos, para amarlos, para decirles cuánto los adoran, agazajarlos. A propósito, mi papá llegó hoy, así que papita, bienvenido, sí, me la he extrañado tanto a mi papá. Qué linda va a ser esa fiesta viendo tantos familiares, no hay fiesta, no hay fiesta. Chicos, bisnietos, qué linda, mira, tú a tu, a tu. No hay nada, no hay nada. Pero qué lindo sería. Sí, sería, ¿no? Sería lindo, sí. Sería lindo si inicialmente hay una sorpresa. Bueno, a ver, Gato, ¿cómo andas? Ya vamos. Vamos. Frutas. Frutas, ¿no? ¿Qué le vamos a poner? Trigo, trigo cocinito, para comer, estas comidas a él me encantan, porque son súper nutritivas. Triguito. ¿Ya te estás inspirando, Gatito? Pues sí, como que, se dice, como decía, hermano en vida. Gato, no esperes a que se mueva la gente. Espero mi piropo en vida, hermano en vida. Nena de flor, corazones, no llenes de flores en sus palteones. En vida, hermano, en vida. Esa es una declamación de Celia Cruz. Es un poema de Celia Cruz. Mira, a ver, aquí ya hicimos el juguito, que es zumito de limón, frutilla y jengibre. Y jengibre. Ah, aquí hay que ponerle azuquita, Rafa. Azúcar. Si no quieren azúcar, pueden ponerle stevia, ¿no? Esta es mi stevia. Este, esta por ahí, este. ¿Ya está? No, eso no va a... Ah, que esta me sabe. ¿Qué es eso? Yo conocía a Maggie. Maggie se llama? Maggie. ¿Por qué se llama Maggie? No sé, se me viene el nombre de Maggie. Gatito, más adelante, yo tengo una sorpresa para ti. Ay, qué es eso? Hay una sorpresa para ti. ¿Para quién? ¿Para quién? A ver, yo quiero... Para el gato, para el gato. Se emociona, se emociona. ¿Qué será tu sorpresa? Sí, tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa más adelante para ti, gatito. Sí, sí. Oye, ya. ¿Qué será la sorpresa? Dos, uno, diez euros. Señoras y señores, esta exquisitez en tan solo... Cinco minutos. Vamos con este cóctel de frutas. A ver, vamos a empezar. Ay, cómo se mueve. Vamos a echar. Mi corazón se va a... A ver, vamos a probar. Gracias, corazón. Muchas gracias. A ver. Si le ha gustado, se puede decir feliz. Un poquito de ácida. Esa es la intención. Yo quiero probar después de Edison. ¡Me pa! A ver. Oye, parece el agua. Parece el agua. Parece el agua. ¡Sí! Muy bien. Se nota que tenía altos ejércitos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Qué ácido, ¿no? Sí. Esto se sirve un poquito... Alguien me invita a brío siempre, ¿no? ¡Ector! Venga, mi corazón ahí. Gracias. A un sector, a ver. Yo más quiero probar. ¡A ver! ¡Bueno! ¡Rico! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! Yo no voy a bailar. ¡Ahí! ¡A ver, Dios! ¡Eso! ¡Bien rico! ¡Ay, me está una manzana! ¡Me da! 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 Más adelante tendremos parrillas, señoras y señores. Una parrilla. Tenemos... ¡Qué fuerte! ¡Bondiola a la parrilla! ¡Bondiola a la parrilla! ¡Espentacular! ¡Bondiola al Porto! ¡A lo Porto! ¡A lo Porto! Es exclusivamente preparado para toda nuestra audiencia, para que usted lo aprenda y haga una parrilla diferente en casa, las exquisitas recetas a la parrilla del Gatito Chef. Exactamente, exactamente por mí. Bueno, ok. Bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa ahora? A ver, tenemos algo para ti. ¿Quién va a venir? ¿Qué? Es una canción bien especial. A ver, quiero escuchar. Es para ti. Con mucho amor. Con mucho amor. Con mucho cariño a la canción que estás escuchando de fondo. Escucha la letra. ¡Vayan, chicos! ¡La princesita! ¡Bumen, bumen! ¡Miau, miau! ¡Ay, mi gatito! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Todo para abajo! ¡Esto! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Alta el piso! ¡Alta el piso! ¡Alta el piso! ¡Alta el piso! ¡Esto es el piso! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Muy bien! ¡Ay, me gusta! ¡Nos vamos! ¡Me gusta! ¡A la chiaca! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Ay, mi gatito! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Qué bueno! ¡Y así, señoras y señores! ¡Hemos terminado el desayuno en tan solo! ¡Cinco minutos! ¡Ay, mi gatito! ¡Para hacer bien el amor hay que venir así! ¡Para hacer bien el amor y de dónde estás tú! ¡Esto fue el desayuno en cinco minutos!